2 de la tarde, 31 minutos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Y buen momento de las noticias de la salud. Doctora Fernanda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues este día se celebra precisamente para sensibilizar sobre un cáncer que no es tan conocido ni tan frecuente. Sin embargo, eso no quiere decir que no estamos, que debamos estar informados, porque solo en Colombia causa 1.500 casos nuevos cada año. Recuerden que este es un cáncer que no da aviso. 8 de cada 10 se detectan cuando ya están avanzados. Marión Jaimes puede ser una cara conocida para muchos, pues fue señorita Boyacá en el año 2009. Lo que la mayoría no sabe es que fue diagnosticada con cáncer de ovario hace dos años. Bueno, empezó irregular completamente el periodo. Yo llegué a pensar que estaba embarazada porque era demasiado inflamado el abdomen. Y al hacerme la ecografía ya es donde descubren una masa gigante pegada a mi ovario. Como en el caso de Marión, los síntomas suelen ser inespecíficos. Como puede ser dolor, distensión abdominal, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Para hacerle frente al cáncer de ovario, silencioso y difícil de identificar a tiempo, es clave conocer los factores de riesgo. Como ser mayor de 50 años, tener antecedentes en la familia de la enfermedad o no haber tenido hijos. Marión, gracias a la oportuna acción médica, en la actualidad se encuentra bien. Da un mensaje contundente. Hacerse diferentes exámenes periódicos puede hacer un gran cambio. Lastimosamente aún el cáncer no se puede prevenir, pero el hecho de detectarlo a tiempo hace una gran diferencia. Hoy diferentes construcciones en el mundo se visten de púrpura en apoyo al Día Mundial del Cáncer de Ovario. Entre ellas, la Torre Eiffel en París, el Obelisco de Buenos Aires y en Bogotá, la Torre Colpatria a partir de las 6 de la tarde. Yo también me uno y apoyo este Día Mundial vistiendo la pañoleta púrpura, símbolo de la campaña. Termina la Noticias de Salud. Feliz tarde.